Ana María, Ana María, más de amo y Rosalía, Rosalía, no me quieren Me ha dado cuenta de que estaba enamorado y el amor que me ha jurado, mi corazón no lo tiene Ana María, Ana María, más de amo y Rosalía, Rosalía, no me quieren Me ha dado cuenta de que estaba enamorado y el amor que me ha jurado, mi corazón no lo tiene Un capitán de Corbetta, allá ha llegado mi hermano A ver tu cara flamenca, ven conmigo cariño Ay cariño, cariño a la saluqueña, ay que pena cariño Ana María, Ana María Madea, Rosalía, Rosalía no me quiere Maldodo cuenta de que he estado enamorado y el amor que me ha jurado, mi corazón no lo tiene Ana María, Ana María Madea, Rosalía, Rosalía no me quiere Maldodo cuenta de que he estado enamorado y el amor que me ha jurado, mi corazón no lo tiene Mira que dicen y dicen, mira que la tarda que ya Mira que se fue y no vino, de su casa la lamea Y así, gritando y gritando, así empezó mi ceguera Así empezó mi ceguera